Yo les voy a contar algo sobre Salinas Viejo, porque si no las conferencias, como dijo un escritor de estos de derecha, ya no sirven, ya se van a convertir en clases de historia. Claro que a mí me importa mucho la historia y que se conozca nuestra historia, porque eso es lo que nos inspira y sobre todo nos importa mucho para los jóvenes, pero también para no hacerlas tan tediosas, pues hay cosas que sí podemos hablar, que no tienen que ver con lo electoral, muchísimas. Les voy a contar algo, en efecto es mi amigo Ricardo, pero tenemos, como ha quedado de manifiesto, posturas políticas e ideológicas distintas. También esto es consustancial a la democracia, no puede haber un pensamiento único. Entonces, en el asunto del pago de impuestos nosotros hicimos el compromiso con el pueblo de no permitir privilegios fiscales, de combatir la evasión fiscal y de que no era justo el que todos paguen impuestos y que los de arriba no paguen. Porque un campesino pobre paga impuestos, porque las mercancías que compra ahí va a incluir un impuesto, y un obrero también, y un profesional lo mismo. Es más, pagan más impuestos los obreros que los empresarios. El impuesto sobre la renta que se recauda de los trabajadores es mayor al impuesto sobre la renta que se recauda de los empresarios. Pero además existían privilegios y las grandes corporaciones económicas, financieras terminaban no pagando impuestos, no pagando impuestos, se les condonaban los impuestos, una gran injusticia. Y todavía hablaban de que el problema de México era que se recaudaba muy poco, porque los de la economía informal no pagaban impuestos, que si se le cobraba impuestos a los de la economía informal, a los ambulantes, a los que acomodan los carros, los bienes, viene, viene, viene. Y con eso se resolvió el problema, mucha hipocresía mientras los de arriba no pagaban, porque hasta en el supuesto de que pagaran todos impuestos, que además todos pagan, todos pagamos, porque el IVA es parejo, sólo alimentos y medicamentos, pero cualquier otra cosa hay que pagar IVA. Pero estamos hablando de impuestos sobre la renta, ¿aún cuánto podía pagar un comerciante ambulante si lo que saca es para mantener a su familia, si no tiene utilidad? ¿Cómo creció la economía informal? Bueno, porque no había crecimiento económico y no se impulsaba la economía formal y la gente empezó a buscarse la vida como pudo. Fueron dos válvulas que sirvieron mucho para quitar la presión, la migración lamentable, porque imagínense, si no se salía la gente, ¿cómo iba a vivir durante el periodo neoliberal? Y la otra válvula para que este país no estallara por entero fue la economía informal, que la gente buscó la forma de sobrevivir ante la política de saqueo, de robo de los neoporfiristas, ambiciosos. Bueno, pero ¿qué se iba a sacar?, muy poco. En cambio los de arriba, imagínense bancos, imagínense las grandes corporaciones, no pagaban y cuando pagaban se les devolvía porque había condonación de impuestos. Entonces dijimos, no, esto es injusto, además no vamos a aumentar los impuestos, no necesitamos aumentar los impuestos, es cosa de que paguen los impuestos quienes ahora tienen el privilegio de no pagar los impuestos, se terminan esos privilegios y va a haber recaudación. Pero lo que está sucediendo sin aumentar los impuestos, ya lo he dicho, de tres billones de recaudación, nada más, en 2018 a cuatro billones 500 mil en el 23, en cinco años un billón 500 mil más, pero ahora está ingresando más a la hacienda pública porque la gente… Primero, los ciudadanos se están portando muy bien, todos están contribuyendo, además saben que su dinero o lo que aportan no va a parar a unas cuantas manos, no se lo roban.